¡Aleluya! La muerte ha llegado a mi alma, de esa paz y esa calma que el mundo volará. Mi alma regaló de ser solo al pensar que en Dios mi alma se regocija. ¿Por qué ha llenado a mi alma esa paz y esa calma que el mundo no da? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Cuando Él ama mi alma! ¡Qué lindo! ¡Que lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! No, por él, nada me falta Y el Cristo, me asumirá Y el Cristo, cuando era amada, me asumirá Y el oro, que es el palco de mí Porque está tu poder, nada me falta No, por él, nada me falta No, por él, nada me falta Yo le amo también Y junto a él, me siento confiado Y el Cristo, me siento solo Dios me brinda este amor Que es Cristo, el Salvador El Cristo es tu vida El Cristo cuando el amaba te ama El dolor es estar conmigo Porque estando con él Nada me faltará El dolor al pensar que hay El dolor es estar conmigo Mi alma se regocija El dolor que ha llenado mi alma Esa paz y esa calma Que yo en el mundo no la amo El dolor es estar conmigo El dolor es estar conmigo El dolor es estar conmigo Y si tú me sientes solo Dios te brinda este amor El dolor es estar conmigo 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 Y si tú me sientes solo El dolor es estar conmigo El dolor es estar conmigo El dolor es estar conmigo Nada me faltará Porque estando con él Nada me faltará Nada me faltará ¡Aleluya! Estamos completos de él Si queremos salir una mamá ¡Cancelera!